¿Un brasileño más? Lewis Hamilton siempre tuvo un gran vínculo con Brasil y esta semana ganó el título de ciudadano honorario. Pero las cosas ni siempre fueron fáciles para el británico en este país. Hola amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuevo video hablaremos de la relación de amor de Lewis Hamilton con Brasil. Pero antes me gustaría pedirles que dejen su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios si Hamilton se mereció este título de ciudadano honorario brasileño. La relación de Lewis Hamilton con Brasil, todos sabemos, empezó porque su gran ídolo en la Fórmula 1 es Ayrton Senna. Hamilton siempre lo dejó claro desde sus tiempos de McLaren, equipo por el que Senna ganó sus tres títulos mundiales. Pero la relación de Lewis con Brasil siempre tuvo algunos altibajos y empezó de una manera muy difícil. En su primera temporada en la Fórmula 1, Hamilton llegó al GP de Brasil, que en este momento era la última carrera del año, con el trauma de un error casi que infantil en el GP de China que le impidió de ganar el título a una carrera de antelación. Pero aún así, en Interlagos, Hamilton solo necesitaba subir al podio para ser campeón en su primer año en la Fórmula 1. Pero las cosas le salieron muy mal. Él tuvo una mala largada y después un problema en la caja de cambios, así que terminó solo sétimo. Y el campeón en este año fue Kimi Raikkonen. La redención llegó un año después de una manera muy emocionante para Hamilton y muy dura para la gente, para el público de Interlagos, que en este momento alentaba por Felipe Massa. Hamilton necesitaba terminar quinto el GP de Brasil de 2008. Y iba sexto en la última vuelta, pero logró, adelantó a Tim Glock y de esa manera por un punto fue el campeón. Massa ganó la carrera, choró muchísimo en el podio, pero terminó su campeón. La primera victoria de Hamilton en Interlagos llegó solo en 2016. En este momento luchaba por el título con Nico Rosberg y disminuyó la diferencia en el Mundial para el alemán para 12 puntos a falta de una carrera. El GP de Abu Dhabi, pero en Abu Dhabi, Rosberg logró la segunda posición y su único título en la categoría. Y dos años después, Hamilton volvió a ganar en Interlagos. En este momento ya era campeón, ya era pentacampeón, había logrado con carreras también de antelación. Y su tercera victoria y esta más épica, inoblable y que remarcó mucho también para el público brasileño, pasó en 2021. Hamilton salió en la carrera sprint en la última posición y necesitó solo 24 vueltas para terminar quinto. Pero estaba bajo sanción y por eso largó en la carrera principal en el décimo puesto. En solo 19 vueltas ya iba segundo por detrás solo de Max Verstappen, su gran rival por el título en ese año. Y después de un embate muy duro logró adelantarlo en la vuelta 59. Ganó la carrera y ahí después, cuando ya había recibido la bandera a cuadros, agarró una bandera de Brasil y repitió un gesto que era muy marcante de Ayrton Senna. De agarrar la bandera y llevarla hasta el podio. Esto hizo crecer el vínculo con Brasil, con la gente de Brasil. Y este año le rindió este homenaje, este título de ciudadano honorario de Brasil. Ahora ya en 2022, después de ir a Brasil a recibir este homenaje, Hamilton lucha por su primera victoria en el año. Este hasta ahora es el primer año que Hamilton no tiene ninguna victoria en la temporada. ¿Crees que va a derrubar esta mala racha y ganar en Interlagos? Opina en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y dejar también un tu like en este video. ¡Gracias!